Más latinos tuvo en exclusiva a Paulina Vega, Miss Universo, quien nos contó de su presente, lo importante que es su familia para su carrera y cómo le da un giro a su vida con la llegada de Miss Universo. ¿Por dónde empezar? Bueno, sí, yo estaba estudiando Administración de Empresas en Bogotá, pero igualmente, yo soy barranquillera y me eduqué y me crié en mitad de mi vida en Barranquilla. Y todo este cuento de reinados fue una cosa, una casualidad, creo que estaba en mi destino, creo que estaba en mi vida y creo que todos se encaminaban que tenía que participar en el Concurso Nacional de Belleza y yo creo que terminé ganando porque rompí varios esquemas y bueno, como todos sabemos, los latinos y las latinas más en los reinados nos va siempre muy bien por mostrar nuestra personalidad, entonces estoy muy feliz de estar acá. Para Paulina Vega, su familia lo es todo y agradece cada segundo el apoyo que ellos brindaron para conseguir lo que es hoy en día. No, gracias a ellos estoy acá, gracias a mis papás, ellos no se imaginan que es la típica familia donde quieren que la hija sea reina, nada de eso, pero ellos sí fueron un apoyo fundamental y me guiaron siempre por el mejor camino y estuvieron apoyándome en el Miss Universo, estuvieron desde el primer día, es más, estuvieron en el mismo avión conmigo hasta el final y están muy felices de que yo esté acá y bueno, me siguen regañando todavía cuando ven que algo no lo estoy haciendo bien. La actual Miss Universo ve como la capital del mundo es una ciudad de muchas oportunidades, la cual disfruta al máximo. Dice Dios mío, yo tengo que vivir en esta ciudad y si soy Miss Universo voy a ir un año, voy a trabajar acá y de verdad le voy a sacar el jugo a todo lo bueno que tiene la ciudad y estoy aquí disfrutándole, he aprendido muchísimas cosas, no me la paso tanto en Nueva York porque tengo muchísimos viajes, pero le estoy sacando provecho. Al haber llegado la corona de Miss Universo, le deja claro a Paulina que hay que seguir luchando, ya que es un inicio de lo que viene en su carrera. Lo único que he llegado al tope es en los reinados, pero el hecho de ser Miss Universo solamente es una herramienta que hace que se abra muchísimas más puertas, que me lleguen más oportunidades, pero para nada estoy en el tope de mi vida profesional y personal, me faltan muchísimas cosas por lograr, pero como les dije, esto solamente es el inicio de cosas muchísimo más grandes. Como toda persona, disfruta de sus ratos libres, los cuales aprovecha al máximo para recargar baterías. Tengo poquitos días libres, es más, fue ayer y antes de ayer, tuve dos días libres, hace muchísimo no los tenía porque acabo de llegar de Colombia, he tenido muchísimos viajes y ¿qué hago? A veces solamente me acuesto en la cama a dormir, a recargar energías. Para la mujer más bella del planeta, es consciente de la importancia de ser latino y la fuerza que tienen los nuestros fuera del país. Latino creo que es como fuerza interior, perseverancia, disciplina, convicción, visión. Pienso que los latinos de verdad que siempre cuando nos proponemos algo lo terminamos logrando y sí que suena muy clichésudo, pero a lo largo de la historia lo hemos demostrado y ahí vamos por buen camino. Paulina Vega nos deja un mensaje para quienes la admiran e incluso quieren seguir sus pasos. Un saludo muy especial a toda la gente latina que me está viendo en este momento. Primero que todo, muchísimas gracias por todo el apoyo que me brindaron. Les quiero decir que vamos por muy buen camino y sigamos luchando por todo lo que queremos lograr. Les mando un beso. Les mando un beso. Les mando un beso.